Vesubio es un poblado aquí del municipio de Corralillo que tiene más o menos ciento y pico de habitantes y más o menos de toda una vida he estado aquí y he visto casi que hacer todo, casi todos estos bosques y todo eso, plantarlo y estar aquí vivos aquí, ya te digo, toda una vida he estado aquí adentro. Algunos trabajan en el vivero, otros trabajan dando el mantenimiento de las plantas estas. A veces vamos a ralear aquí y picamos, raleamos el pino aquí, a veces picamos madera para la carpintería nosotros, para hacer ríos, marabú para hacer carbón, según la actividad que vayamos a hacer. Se saca el palo jorobado, lo más malo, para que la otra planta desarrolle y engorde. Cada campo esto tiene un plan de raleo por años, entonces cuando toca se le hace mantenimiento. No es lo que se puede hacer cada vez que uno quiera, eso tiene su categoría y sus años para realizar el mantenimiento y los raleos y eso. Cuando se tala un campo ya se vuelve a preparar y se vuelve a sembrar, para eso es el vivero que tenemos allí. No es lo que se puede hacer. en enero, febrero ya nos golpean mucho los incendios. A veces es impredecible evitar. Sí, sí, siempre se destruye mucho la fauna y muchos bosques quemados. Es mucho los animales que uno ve aquí adentro quemándose y corriendo, buscando auxilio por toda la huerta de rayas. No es fácil, es una cosa dura. Esto, prieto, quemado, chicharrado completo. Mucha madera da tiempo a procesarla y eso, pero otras se echan a perder porque ya cuando se queman, si se va de copa, la rama completa, si se quema completo, se seca muy rápido. Y si es tiempo de agua y eso, rápido, porque a la candela le queman la resina, el piso y se seca y se pulga. Hay futuro, pues se ha plantado mucho, hay muchos campos plantados y eso, y queda forestal todavía para un buen rato. Esto lleva mucho sacrificio y mucho trabajo y hay que emplear muchos medios para obtener todo este resultado que vemos aquí ahora. Amor por la naturaleza es todo, porque la naturaleza es todo esto, todos estos árboles, todos los animales que viven aquí adentro de los bosques. Para mí es todo. No, no lo vemos aquí, sin nada. No, no lo vemos aquí. No, pues hay que decirte que eso. No, no lo vemos aquí, sin nada. Gracias.